que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás. ¿Esta marca me dijo que su señora quiere espectáculos? ¡Espectáculo lo vamos a dar! Porque para hablar de espectáculos hay que saber de espectáculos. Y para eso está el experto Ramiro Cantú. Con el hip hip. Con este lamentable deceso del señor Camilo Sexto, figura internacional. Sabemos que hay una persona, fue muy allegada al señor Camilo Sexto y fue la señora Lucía Méndez. Trabajaron juntos en el disco Cerca de Ti. Y tenemos una llamada telefónica, agradecemos mucho a Vicky López, Relaciones Públicas de Lucía Méndez. Nos envió la siguiente llamada. Vamos a escucharla. Bueno, pues ahí está la información, lamentable pérdida. Sabemos que la señora Lucía Méndez lo quería mucho y convivió mucho con él. Oye, vamos a mostrar la fotografía que se ha hecho viral a través de este tipo de... Es un fallecimiento. Es un duelo. Y quiero decirles algo acá. La verdad, digo, yo no sabía nada de la muerte todavía de Camilo Sexto. Pero estaba en una reunión y sin querer yo estuve mencionándolo mucho por pura casualidad. Así, ¡ay Camilo, ay Camilo, ay Camilo, es esto Camilo! Y definitivamente después me di cuenta que había fallecido. La verdad no sé, digo, cosas del destino, pero aquí les platico y ando bien vidente yo. Pero bueno, vamos a cambiar de información. Oigan, bueno, sabemos quienes estuvimos checando las redes sociales, las historias de Instagram de Ceci Gutiérrez, donde ella narró la historia de Amor Fernando y todos los padrinos que estuvieron presentes. Les hago una recomendación de Perfume Club en la ciudad de Monterrey. Aparecerá un WhatsApp en pantalla, 81, 18, 07, Romulo Garza, 400, 07, de TV Plaza Opción. Reciben hoy un precio especial. Recuerda que para hablar de perfumes hay que saber de perfumes. Por si me abrazan. En Monterrey. Por si me abrazan, por si me besan y por si se... ¡Ah! Bueno. A ver, Katia, a ver, Katia. Hola, Katia. Listo, los espectáculos y quería espectáculo. ¡Espectáculo de Dios! ¡Te la pongo, te la pongo, te la pongo ya! ¡Te la pongo, te la pongo, te la pongo y te la pongo!